Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y sí, a lo mejor No todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Y es cierto A lo mejor No todo es perfecto, pero Pero se soluciona Con besos Igual te hago enojar Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte Cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Y tú mío Yo voy a vivir Por el resto de mi vida Y tú mío Y tú mío Y tú mío Que pasó El Amig